En la academia de este anime asiste una chica bastante bonita y todos al verla quedan sorprendidos, esta se trata de Alisa, una chica japonesa con descendencia paterna rusa, uno de los chicos más populares llamado Ando le da los buenos días y le cuenta que la hermana de Arisa hablaba mucho de ella, la invitó a comer con él pero ella se niga sin pensarlo y para dejarle todo en claro le dice que no estaba para nada interesada en él, dejándole en ridícula enfrente de todos los que lo veían, el chico que se siente a su lado y nuestro protagonista masculino es Kuse, un otaku que no tenía vergüenza por su gusto por el anime, le cuenta que no pudo dormir luego de hablar de su anime favorito con uno de sus amigos y desde el punto de vista de ella esto era un tonto pasatiempo, ella aprovechaba que sabía ruso y decía cosas en ese idioma para que no se dieran cuenta de lo que decía, como se le olvidó su libro de química, juntaron haciendo para que Arisa lo compartiera con él, dejándonos claro que yo era muy cercano desde el principio, ella en ruso se burla de él por haberse quedado dormido, aunque él estuvo practicando el ruso para entender a una vieja amiga, por lo que a veces se da cuenta de lo que le está diciendo, y no se lo decía ya que quería saber la verdad de lo que sentía por él, y además que ella se avergonzaría por ello, Kuse nos cuenta que desde pequeño jugaba con una pequeña que vivía cerca de la casa de su abuelo, lo cual hablaba ruso y gracias a ella sabía un poco del idioma, aunque nunca se esperaba que lo utilizaría para saber que era lo que sentía su compañera de clases, Arisa es del consejo estudiantil y obliga a los demás a seguir las leyes escolares, en su teléfono tenía un juego de una chica de pelo blanco a la que veía bonita, algo que aparentemente puso celosa a Arisa, Kuse no se tomaba nada en serio, algo en lo que él y Arisa chocaban bastante, ya que por su lado ella era demasiado perfeccionista, uno de los amigos de Kuse quería ser popular, pero digamos que nadie lo tomaba en serio ya que no tenía las cualidades, las otras chicas del consejo estudiantil son Maria, la hermana de Arisa, y Yuki, una chica a la que la mayoría aspira a tener como novia, sus amigos lo veían como alguien afortunado por ser amigo de Arisa, una de las chicas más populares de la academia, y más cuando es el único chico que podía hablar con ella, Yuki le pide permiso a Kuse para sentarse con él y sus amigos, y como Arisa no tenía ningún amigo fue una oportunidad perfecta, Arisa se pone celosa al no saber la relación que tenían Kuse y Yuki, por lo que le cuenta que se conocen desde pequeños como amigos de la infancia, Yuki quería ser amiga de Arisa, y como esta no conocía a nadie aparte de Kuse terminó aceptando, Kuse fue en su anterior escuela vicepresidente del consejo estudiantil, y Yuki quería que estuviera con ellas en el consejo, Arisa estaba enojada al saber que no era la única amiga de Kuse, aunque fingía estar sorprendida de que una chica quisiera ser amiga de él, No muestran a la chica que Kuse conoció en el pasado y de quien aprendió ruso, al parecer Kuse estaba enamorado de ella, aunque en la actualidad ni siquiera se acuerda de su nombre, al día siguiente era el encargado del salón, así que llega más temprano de lo habitual, y esto sorprendió mucho a Arisa que estaba acostumbrada a no esperar nada así de él, lastimosamente cuando venía camino un camión pisó un charco y terminó ensuciándola, Arisa le preguntó si en verdad no quería ser parte del consejo estudiantil, y este le dice seriamente que se negaba a hacerlo, se estaba quitando las medias y se muestra que Kuse era de los míos, y cuando Arisa se da cuenta le pide que le ponga otra media que tenía limpia, ella lo retó y por orgullo este terminó aceptando, aunque ella pensaba que no lo haría, Kuse tomó valentía y le sigue el juego, aunque tocó por un segundo el paraíso y esto hizo enojar a Arisa, al parecer Kuse no era de los míos ya que lo que le gustaban eran las piernas, luego de varias horas esto le seguía molestando a Arisa, pero luego de que él le pidiera perdón aceptó sus disculpas, ella se preocupaba de cómo estaba por la patada que él le dio anteriormente, pero Kuse le contesta que estaban a mano, Arisa huye de él por la vergüenza de que haya visto su rompa interior, pero luego de 10 minutos logra alcanzarla y vuelve a pedirle perdón, como ofrenda de paz le da a Arisa su bebida favorita, y le cuenta que sabía esto ya que siempre la veía tomándola, Arisa en ruso le dice que si quería tomar, pero como no quería que ella se enterara de que sabía ruso le preguntó que le estaba diciendo, a lo que ella va de la pregunta, contestándole que nada era mejor que una bebida después de hacer ejercicio, al día siguiente Kuse fue a ayudar a Yuki luego de que esta lo llamara por ayuda, esta le pidió ayuda para organizar el almacén de la academia y este le era de mucha ayuda por lo alto que era, a Arisa le molestaba la naturalidad que tenían cuando hablaban juntos, y en su idioma Arisa le dice que también quería tener su atención, y además le pide que se acerque a ella, aunque como es obvio Kuse quiso fingir y no saber que le estaba diciendo Poco después llega Kensaki, el presidente del consejo estudiantil, y le agradece a Kuse haberlos ayudado, Kuse se dio cuenta del por qué fue elegido, y es que Kensaki era carismático y muy inteligente, este como agradecimiento lo invita a cenar, sin embargo Kuse apenado le dice que no era necesario, pero Yuki le dijo que seguro no tenía nada preparado para comer en su casa, revelándole a Kensaki que eran amigos de la infancia, aunque esto no era del todo cierto, y en unos minutos sabremos la verdad, así que sigue viendo el video, al final Arisa y Yuki también fueron invitadas, y esta última se jactaba de que podían confiar en Kuse para todo, Kensaki al escuchar esto se sorprende y le pide a Kuse ser parte del consejo, pero de nuevo se vuelve a negar, Kensaki y Yuki recomiendan hacerlo para conseguir una buena recomendación universitaria, sin embargo por su lado Kuse no tenía planeado ir a ninguna de alto nombre, a Kensaki le quedaba solo un año en la presidencia, y Yuki tenía pleno ser la siguiente presidenta junto a él, aunque ella no lo tenía fácil ya que había personas como Arisa que también querían serlo, se separaron y como era muy tarde Kuse acompañó a Arisa, y en el camino le preguntó si en verdad quería ser la presidenta al consejo, Yeta sin dudarlo le contesta que si, cuando Kuse llega a casa se encuentra con Yuki en el sofá, y es que ellos fingían ser amigos de la infancia cuando en realidad son hermanos de sangre, y además ella era igual o más otaku que él, aunque no se nos cuenta el por qué no compartían casa ni apellido, al día siguiente Yuki lo despierta para que vaya a ver una película de su anime favorito, al parecer intentaba ser una chica perfecta para tener un buen futuro, y volvió a su modo habitual al ver que Arisa los estaba espiando, como esto le era muy incómodo fue directamente hacia Arisa, esta penada le dice que lo había visto pero no sabía en qué momento acercarse a ellos, aunque era obvio que los estaba espiando para saber qué tipo de relación tenían de verdad, Yuki invitó a Arisa a comer con ellos a su restaurante favorito, sin embargo Kuse pensó que no era un buen lugar para Arisa, y es que este era un restaurante de comida picante, Arisa pensó que Kuse no quería que interfiriera en su supuesta cita, así que quiso ir con ellos para tenerlos vigilados, Kuse terminó pidiendo lo menos picante, y Arisa pide lo mismo al pensar que podría aguantarlo, mientras preparaban su comida, Yuki le dice a Arisa que durmió en la casa de Kuse, y que la camisa que tenía en ese momento era de este mismo, Kuse le explicó que todo estaba siendo exagerado, pero a Arisa no le quiso creer nada, llega la comida y Arisa no quiso dar vuelta atrás y termina probando la comida, aunque fingía que no su sabor era demasiado para ella, y luego de varios bocados no podía parar de llorar, Yuki sabía que Arisa los estaba celando, y aprovechó esto para decirle que si le gustaba la comida, podía probar la salsa secreta del restaurante, luego de esto Yuki lo dejó con la excusa de que tenía que comprar algunas cosas, y Kuse preocupado por Arisa le compró un helado para que se quitara el mal sabor, Kuse le volvió a preguntar por qué quería ser presidente al consejo, y Arisa enojada le contesta agresivamente que simplemente quería hacerlo, para hacerlo todos necesitaban a alguien acompañándolos como vicepresidenta estudiantil, y como ella no conocía nadie difícilmente terminaría haciéndolo, Arisa le contesta que buscaría uno luego, para luego en ruso decirle que quería que él fuese su compañero en la presidencia, pero al parecer Kuse tenía algo que no lo dejaba querer serlo, e implicaba a su hermana Yuki, ya que estaban juntos Arisa le pide que la acompañe a comprar ropa, y como Kuse se dio cuenta de que esta no tenía a nadie más a quien pedírselo, terminó aceptando, ella quiso impresionarlo con los vestidos que quería comprarse, aunque tenía miedo de que a este no le gustaran, aunque para su sorpresa él fue sincero y le elogió a más no poder. Esto le gustó mucho y se siguió probando más vestido para seguir siendo elogiada por él, y como estaba enamorada digamos que era su paraíso en la tierra, tenía un último conjunto para mostrarle, pero para su mala suerte Yuki se encontró con Kuse y la vio queriendo impresionarlo. Volvieron a Kase Metro y Arisa estaba muy apenada, poco después Kuse y Yuki habían llegado a su estación, y cuando se separaron a Arisa se dio cuenta de que ambos se habían quedado en la misma, algo que hizo que se preocupara bastante. Si llegaste hasta este momento a que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos, y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan en esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí.